Ahora parece que el excelente presidente Donald Trump está haciendo, lo digo, no en broma, pero es verdad, un programa extraordinario para Norteamérica, un programa de ayuda económica a los más necesitados, empresas que han tenido por el coronavirus cerrar, el virus de China, también pues personas desempleadas, personas para que no se les eche de sus casas, si no tienen medios ni trabajo ni dinero, para que puedan tener un techo, ¿no? En fin, arreglos económicos para la nación muy buenos, o sea, un presidente extraordinario, ¿no? Hay que reconocer que hay que aplaudirlo, porque no soy, y quiere decir, no estoy promocionando un partido político mejor que otro, no, no, pero hay que elogiar a presidentes responsables de un gobierno que están haciendo muy bien por su nación, la realidad es que el deber de todo presidente, de todo gobierno, que lo hacen muy bien, algunos otros mejor, otros peor, pues es apoyar y enriquecer y engrandecer su nación, de la cual le ha sido votado y la cual es responsable de que ese voto, esos votantes tengan el premio y la recompensa de haber confiado en una persona que ha hecho promesas y que las cumple. Y quiero decir que, lo digo un poco, no a toma de guasa, en realidad, Donald Trump hace ahora, fijaros, hace lo que yo he dicho, hace en varios vídeos además, que lo que yo haré en España, y es que, claro, yo no soy un político, pero sí seré gran monarca, que no es un político de izquierda, derecha o centro, es un responsable profético que va a hacer rico al país español. Las profecías de gran monarca, miren en internet, en los medios de comunicación, siempre repito, no miren nada, ahí no van a ver nada, ahí no ven nada, ven cosas vulgares, de asuntos, de trapos, de tal artista que se divorcia, que no sé qué, que si el rey no sé qué ha hecho un viaje de veraneo con las niñas, con los niños, cosas así, nada más, nada más, pero cosas muy grandes, que están sucediendo en la Tierra, eso no verán nunca, nunca en un medio de comunicación, y que conste que el día que yo empiece, al estilo Donald Trump, pero en gran escala, a revelar misterio y sacar cosas, verá lo que hay detrás de algunos medios de comunicación, verá lo que saco, porque va a salir, tardará lo que sea, tardará el tiempo que tenga que tardar, saldrá, todo tiene que salir, los crímenes más atroces salen, ¿creen que por ejemplo no va a salir los responsables de la niña de Alcáceres? El crimen brutal es hasta por venena, satánico, brutal, diabólico, las palizas, las torturas que hicieron las tres niñas, sádicamente, los satanistas esos, ¿creen que no va a salir? Ponga la mano en el fogón, sale, no se quema, garantía, o la niña de Alcáceres, la niña de Madeleine, ¿por qué ha quedado ese crimen sin revelar? No, 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 eso lo sabe mucha gente, gente de la Interpol lo sabe, perfectamente, del primer día ya, pero le viene un aviso de que eso silenció o se la juzgaba, y muchas cosas más, ¿no? Bueno, digo unos ejemplos siempre, para que vean que hay crímenes que no se olvidan, si todos los días desaparecen miles de niños, en Norteamérica solamente desaparecen anualmente, eso es comprobado, ¿eh? Un millón de niños, niñas y mujeres, y en el mundo anualmente, todos los años, 11 millones, pero ¿cómo es posible que ese brutal crimen atroz contra millones de niños no salga ni una palabra en un medio de comunicación? ¿cómo es posible? ¿Es posible? ¿O hay una mano negra que dice eso en silencio? Ya veo lo que está pasando ahora con asesinatos, violaciones, sadismo a niñas, niños, ahora está saliendo todo. ¿No van a salir donde han ido a parar esos millones de niños anualmente? Claro que salen, seguro, y verá el shock que se va a llevar mucha gente, en que hay un texto en la Biblia, me parece que no quiero equivocarme, ¿no? En la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 15, me parece, no quiero equivocarme, en primera de Corintios, en segunda de Corintios me confundo, y no digo al 100%, porque son muchos textos bíblicos, pues me apoyo en la Sagrada Escritura, que es el libro sagrado de Dios, ahí dice la verdad, o sea, no lo mide comunicación en la Palabra de Dios, pues eso es la Palabra de Dios, Dios no miente. Me parece que es en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 15, creo que es la segunda carta, donde dice, capítulo 11, versículo 3 al 15, Satanás, escribe el escritor Pablo, Satanás se transforma en ángel de luz, y sus ministros, raro que sirven a Satanás, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. ¿No está viniendo ahora un final para mucha gente? Que eran ídolos, ya de Hollywood, o de las noblezas, o de la banca, o de... No, aplaudidos y exitosos, y eran monstruos, diabólicos. ¿No está saliendo ahora? ¿No están asustados todos de que se va tirando a la mante? Pues lo mismo, lo mismo digo, que cuando yo llegue y llegaré, claro, no querrán, porque mucha gente en España me conoce, han mirado año tras año las profetías de gran monarca, lo han mirado, pero es que lo están mirando en letra por letra, están mirando la genología de la familia, pero lo ven que es verdad, pero claro, hay la mano negra que dice, no, eso, cuidado, este no, que este saca cosas y nos desbarata a todos, este es peor que Donald Trump, este al mil por cien, Donald Trump es fantástico, pero este, este ya desbarata el sistema mundial, o sea, él solito, y lo voy a hacer, bueno, yo no solito, con mi fuerza de, como yo fuera Superman, es decir, yo estoy facultado, gracias a Dios, para revelar cosas, y verá que mentira hay, cuántas mentiras, desde el principio de la humanidad hasta ahora, creadas por el padre de la mentira, ¿sabe quién es el padre de la mentira? La vida lo dice una vez más, Satanás, el gobernante de este mundo, ese ha mentido siempre, bueno, Donald Trump está haciendo una serie, en su campaña, y lo hace, o sea, cuando Donald Trump dice una cosa, lo hace, y lo hace mejor, en fin, de garantías, de beneficios, a la gente más necesitada, bueno, pues lo está haciendo, y lo va a hacer, para hacer fácil la vida, quien no tiene muchos medios, y el que no puede robar tanto, como otros que han hecho grandes fortunas, mediante satanismo, y violaciones de niños, y niñas, y robos a escala, y vacunas criminales, bueno, pues, como una monarca, y lo voy a hacer, ¿qué es el plan mío? Revelar todos los misterios, claro, eso es, eso es una bomba de tiempo, eso, eso le da temblor a la gente, y de este tío, que, que lo saca, gigante dentro de rocas, eso ya, solamente una roca, se seccione, y se saca un saco, que va un gigante dentro, en estado letargo, durmiente, eso ya, suficiente, ya con eso, un buen sistema, se empieza a desplomar, porque ya, claro, la gente, la gente se vuelca, de este tío, 40 años, y no le dejaban hablar, y ahora, y ahora lo saca, y resulta que era verdad, y todo el mundo, y empezaron a salir, y todos los que teníamos, los medios de comunicación, dirán, teníamos aviso, de que, miedo, tenemos familia, no sabían, y ya verán, verán lo de, lo que está pasando ahora, con la isla, la isla, de las violaciones de niñas, lo que está pasando ahora, eso verá como lo saco yo, en mayor escala, porque verá, donde han ido a parar, millones de niños, y millones, que han desaparecido, que se fuman de la tierra, y que los medios de comunicación, cremalleras, empalanca nada, ni en medio, nada, no han dicho alguna vez, en algún medio de comunicación, pues han aparecido esqueletos gigantes, durante toda la historia, ¿dónde están? Eso ni mención, eso no existe, o sea, es que, no le diga a usted que, no quieren ver las fotos, en internet, miles de fotos, de esqueletos gigantes, ya en todo el planeta, se han llevado muchos esqueletos gigantes, en el planeta museo, han ido a decir, tiempo después, bueno, ¿dónde está el esqueleto gigante? Y no, usted no ha traído nada, era de un elefante, ahora de un mono, no, y los echan, y llaman a la policía, ¿y dónde ha tirado usted, el ejército del elefante? No, lo hemos quemado, eso no vale, y si insistes, no, no, no te hace caso nadie, y los medios de comunicación, vas tú a denunciar, oye, que yo he traído aquí esqueletos gigantes, tengo fotos, ah, pues mira, eso no es noticia, bueno, eso no, puede ser un fraude, no, nosotros tenemos otros temas, y cuando va un medio de comunicación, le dice usted, oye, desaparecen nuevamente, en internet, 11 millones de niños, en toda la tierra, y niñas y mujeres, no, 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 eso no queremos saber, no, no, no es un lío, qué más, no, eso es una estadística, era mentira, no te hace caso nadie, así que cada año, los que raptan niños, los violan, los torturan, le quitan la sangre, para rejuvenecer, ¿sabes? para la gran despotentada, a lo mejor un frasquito de sangre de niños de esta, cuesta 15 o 20 mil euros, y los pagan, porque roban la mano llena, y tienen miles de millones, hasta el hombre más rico de la tierra, está implicado en crímenes a masas de gente, lo que voy a sacar como gran monarca, va a ser espectacular, lo digo, tenemos la misma forma de pensar Donald Trump y yo, y revelar los misterios va a ser espectacular, ya verá, y dónde entornos las casas, lo primero, que es lo más fácil, eso va a ser un tumulto de gente en contra, vamos, vamos, y que será más a la gente, que no, que esto, prohibiciones y hasta intentos de asesinato o amenazas, para que no se fotografie una de esas rocas, que para la iglesia son sagradas, porque en todos los lugares donde hay rocas con gente, está la ermita, el monasterio, la iglesia, en el medio, no, no, son sagradas, no hay que tocarlas, y se veneran esas rocas, la iglesia, de muchas religiones, no de una sola, de todas, y luego sacaremos la cueva de Hércules, que eso ya es el, el no va más, la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, ahí será muy fácil, protegida por un robot gigantesco, metálico, hecho por Salomón, a ver quién tiene pantalones, entrar allí, que no sea yo, a la cabeza, que entre, y ver cómo no entran, todos los que han intentado entrar, hasta España entera, 700 años, esclavos, toda España de los árabes, por entrar, el Rodrigo y la corte, con, con, con chulería, así le pasó, pago toda España, ahora entrarían, que no entran, da miedo, y otra vez volvería a España, 700 años de árabes, lo mismo, volverían a ser todo, invadirían los árabes, marroquíos, o africanos, pero seguro, es la maldición, por eso lo que hacen, es tapar, 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 seguida que yo, ya verán lo que sale, la caldilla de Toledo, y la antena 3, que me dijo que, un contrato antenotario, que íbamos a hacer una exclusiva, para sacar un gigante de rocas, uno o varios, antenotario en Madrid, un contrato, una televisión supuestamente seria, y cuando vino los de arriba, y se enteraron, armaron un escándalo, de la antena 3, un estado de terror, una cadena de terror, que no hablen conmigo, o que despiden, y arruinan la vida, y la carrera, como hicieron con mi abogado, en Toledo, por intentar defenderme, cuando la alcaldía de Toledo, me estafó, y me engañó, diciendo que se le daba, una de las entradas, mandándole planos, los túneles de Toledo, los conozco ahí bastante bien, puede entrar por cualquiera, y entonces, bueno, es que amenazaron a mi abogado, la alcaldía, de arruinar la vida, y la carrera, y la de su familia, ¿cómo se come eso? Y yo he ido a los medios, comunicaciones, ni caso, no, 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 están todos, bajo un solo techo, entonces, tiene que venir un gran monarca, innecesariamente, y lo de Donald Trump, bueno, pues, haré justicia, como dicen las propias del gran monarca, revelar todos los misterios, todo, 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 de España y del mundo entero, que parece fantasioso, para mí no es misterio, lo saben, me conocen, segundo, hacer rico el país español, y tercero, hacer justicia, cuando tenga la sartén por el mando, digo, bueno, ahora, como hacen Donald Trump, venga, los jueces, fiscales más competentes de España, señores, hay que sacar todo la luz, venga, vengan al cárcel y lo demás, venga, toda la sociedad, satanista, religioso, quien sea, que han violado a los niños, que salgan a la cárcel con ellos, sea quien sea, y verá el terremoto, que se lían por todo el mundo, verá el tumulto, como hacen Donald Trump, Donald Trump, la mayoría de estos criminales van a por él, y no pueden, porque la gente ya despierta, dice, no, no, este presidente es bueno, este tío, y no quiere pagar, no, él no necesita eso, él ha hecho fortunas, ha hecho negocios, bueno, y que no necesita pagar de presidente, no quiere pagar, como hizo Sparsenegas en California, el gobernador, cuando era gobernador, bueno, pues haré todo eso y más, lo cual quiere decir que haré rico España, y el programa de Donald Trump lo haré yo en gran escala, y no soy político, no, no, no quería ser presidente, ahora la monarca, es un título, para tener una autoridad absoluta sobre las monarquías, y llegaré hasta Inglaterra y más allá, seguro, lo dice la, lo dice la propiedad de la monarca, llegaré hasta Israel a todos sitios, porque claro, será un esplendor de descubrimiento, de riquezas a España, porque, revelar misterios, sacar al alcalde de la alianza en España, sacar la codércola, sacar gigantes, de saurio en dos rocas, la nave Salomón, una nave con un electromagnetismo, que puede viajar hasta la luna, sin cargar nada, no hace falta combustible, electromagnetismo, como los ovnis de Robert, ¿qué va a pasar entonces? Que claro, lo de Donald Trump va a ser lo mismo, pero en gran escala, lo voy a hacer, eso lo sabe todo el mundo, me conoce todo el mundo, de todas esas tecnologías, y han intentado liquidarme la tira, pero les ocurre algo, lo que he dicho muchas veces en los vídeos, que no es fantasía, que lo tiene Donald Trump, y otro, Baraka, tengo Baraka, ¿lo tiene Donald Trump? Baraka, ¿sabe qué es Baraka? En términos, decían que el general Franco tenía Baraka también, cuando estaba de coronel o general en Marrocos, Baraka, protección sobrenatural, y las veces que me han tenido que designar durante toda la historia, no lo cree nadie, lo ven y dicen, no es posible esto, no es posible, y estoy aquí todavía pegando batalla, estaré dentro de 50 o 100 años más, y mil años más llegado, que no se da igual, hasta acabar con, y hacer un, una purga en condiciones, como hay que hacer, y hacer justicia, España por una parte, como Donald Trump hace con el gobierno norteamericano, con su país, rico toda España, haré una potencia mundial económica, ¿por qué? ¿cómo? Primero los turistas, para que estos argumentos se corran por todo el mundo, España no podrá dar abasto a cientos de millones de turistas, lo cual quiere decir que la economía va a subir con la espuma, pero vamos, divisas de todo el mundo, y luego los investores de todo el mundo, accionistas, a España, porque cuando ven ese fulgor de economía, no, 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 todos a invertir a España, y España, yo calculo que en uno o dos años, cuando empiece el programa, España llega a ser superada en América, en economía, y claro, hay que reformar toda España, reformar un ejército competente de voluntarios, que sean especialistas todos, con un contrato, con una empresa, pero como policías, la policía española, bien pagada, el ejército bien pagado, bueno, los administrativos, o sea, un país moderno, y claro, esto va a ser en perjuicio de toda la criminalidad del mundo, porque en España, lo ha dicho muchas veces, empezará el fin del mundo, lo dicen las profecías de la monarca, hay una profecía de la cueva de Hércules, la he dicho muchas veces, hay varias profecías de la cueva de Hércules, dice, la tercera y última vez, de la cueva de Hércules, escrita por doce judíos, que tenían que tener cuidado, que nadie entre a la cueva de Hércules, y poner un candado, hasta llegar yo, la profecía de la cueva de Hércules, falsos cronincrones, dice, la tercera y última vez, que alguien entre, yo, en la cueva de Hércules, tendrá que entrar un gran monarca, está escrito, todos los monarcas, ponían un candado, para llegar el gran monarca, la tercera y última vez, que entre alguien en la cueva de Hércules, empezará en Toledo, fíjense que, no dice ya ni en España, en Toledo, centro de España, una catástrofe, que se extenderá por toda la tierra, y el Vaticano, y la iglesia católica, que era, entiendan una catástrofe, ¿qué clase de catástrofe? Terremotos, dos fotobones, otro virus, corona, no, no, catástrofe para toda la criminalidad del mundo, que ha hecho daño a millones de niños, y a la gente, solamente piense una cosa, ¿cuánta gente inocente, ha sufrido, y ha gritado, y ha llorado, millones, en indios, sudamericanos, millones desaparecieron, y en Europa, millones, con la inquisición, la santa inquisición, ¿cuántas criaturas, mujeres, niñas, niños, han quemado vivos, los han violado, los han torturado, millones, ¿qué pasa? ¿perdone y olvide? Eso va a salir también, con el gran monarca, ¿hara posible que salgan, todos los restos, y verá, el caos que se va, en toda la tierra, estamos ya, en la fase final, y por eso digo, Donald Trump está haciendo algo, que yo haré, en gran escala, ya lo haré pronto.